bueno opción pagar el resto que me queda de la hipoteca con btc no mala idea no lo hagas si tienes una hipoteca por ejemplo que es de tasa variable nada más asegúrate que tengas margen para poder cubrir esos gastos pero no te deshagas de btc para pagar una deuda no en este momento por lo menos si necesitas liquidez utilices de btc como colateral obten un crédito adelanta pagos a tu hipoteca pero no me parece una mala idea no estar convencido que el escrito son el futuro es estar del lado correcto de la historia me parece que sí me parece que sí creo que estoy en el lado correcto de la historia y solo lo podremos saber en retrospectiva en un la dueña de mis quincenas para quien no la había visto no la conocía te recuerdo que ya somos parte del programa de afiliados de nordvpn si quieres proteger tu privacidad mientras navegas ahí está la opción de nordvpn esta es una solución que he recomendado desde hace tiempo y he estado utilizando ya desde hace tiempo y ahora ya recibimos hay un par de satoshis o dólares o algo cuando si utilizas el código que aparece en tu pantalla en este momento y que también está en la descripción del vídeo si utilizas ese código nordvpn nos da por ahí un par de dólares o satoshis o algo digo que no me gustan los mundos virtuales detrás de una empresa hay mundos virtuales descentralizados ya que siempre mencionas que la infraestructura en proyectos que requieren mucha potencia de hardware no siempre está mal que sean centralizados es distinto no por ejemplo la exchanges si vas a hacer trading intradía requieres un exchange centralizado por la eficiencia en la ejecución si quieres hacer vídeo en vivo por ejemplo son aplicaciones que son intensivas en recursos y que se benefician de la son más eficientes al ser centralizadas hay una entidad que controla la infraestructura y eso hace que sean más eficientes el reto de este tipo de proyectos para hacerlos descentralizados es hacerlos llegar a un grado de eficiencia aceptable y al mismo tiempo mantener el grado de descentralización aún cuando no estoy participando no tengo interés económico en proyectos como descentraland me parece interesante el concepto de mundos virtuales que pueden ser creados por participantes de forma no permisionada resistente a censura creo que los universos virtuales al igual que todas las aplicaciones que hemos visto hasta ahora desarrollarse sobre internet deben centrarse en un protocolo en un consenso de cuáles son las reglas de participación y una vez que esas reglas son claras cualquier persona puede participar sin necesidad de tener permiso que en los jardines amurallados lo que eran los intranets en los noventas y ahora son los metaversos corporativos es un entorno virtual en el que alguien controla las reglas tú puedes participar o no pero para participar necesitas permiso y alguien más controla las reglas y esas reglas cambian en cualquier momento cuando tienes un protocolo un diseño de protocolo esas reglas no cambian una vez que se establecen las reglas tú decides si quieres participar o no y puedes hacerlo sin la necesidad de que alguien te autorice a que participes esa es la parte que me interesa más explorar para un principiante como yo cuenta con crypto.com y Binance que aconsejas invertir trata de acumular un bitcoin por lo menos esa base seguir siendo mi recomendación trata de acumular un bitcoin por lo menos si ya tienes un bitcoin empieza a darle prioridad al flujo efectivo lo mencionaba ayer y lo voy a reiterar hoy en un ámbito en un entorno inflacionario el flujo de efectivo es crítico que tengas ingresos adicionales más allá de tu trabajo de tú de tu actividad normal que tengas fuentes de ingresos adicionales que te permitan mitigar un poco el efecto inflacionario va a ser crítico en los próximos años entonces de todos los proyectos sí puedes tener algunos proyectos que van a valer mucho más en el futuro la apreciación siempre es bienvenida pero para poder mitigar los efectos de la inflación hay dos formas o gastas menos o ganas más y bueno no sé cuál sea tu situación pero para muchos gastar menos va a tener muchos límites sólo hay sólo hay cierto porcentaje que puedes reducir de tu gasto hay un punto que no puedes reducir no puedes dejar de comer por ejemplo no puedes dejar de pagar renta hipoteca lo que estés pagando por concepto de vivienda no puedes gastar menos en transportación por ejemplo entonces hay hay un límite de lo que puede reducir cuando la vía para mitigar la inflación es la reducción de del gasto la otra forma es incrementar tus ingresos y la única forma que conozco está al alcance de todos en este momento para incrementar ingresos son proyectos de flujo efectivo esa es esa es la la única alternativa que tienes en un escenario inflacionario que es un fenómeno global por muchas décadas lo hemos experimentado en muchos países en latinoamérica particularmente la erosión del poder adquisitivo ha sido una constante y a diferencia de otros periodos en la historia en este momento esos proyectos de flujo efectivo están al alcance de cualquier persona no necesitas tener millones o cientos de millones en algunos casos para comprar una casa que pueda rentar y eso te da flujo efectivo los mecanismos de flujo efectivo tradicionales requieren son intensivos de capital en el sector de las criptomonedas lo puedes hacer con muy poco dinero y por supuesto no vas a ganar lo que gana robert y yo saque el autor de padre rico padre pobre por ejemplo no vas a ganar lo que gana él pero el tener esa entrada constante de dinero te va a ayudar a mitigar los efectos inflacionarios de la tierra que tiene una larga de factores normal y sea unaiedad y sea unaiedad de se en el país que tiene que tener esa entrada al serpiente con la tierra que no clara